¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo, nuevo artículo. Voy a hacerlo corto porque simplemente quiero locutar o digamos indicar los aspectos más importantes que ya están escritos en el artículo, junto con imágenes y con especificaciones concretas de este blog, o sea, perdón, de este artículo y de este tema, va dirigido concretamente a la prueba de dominadas para los hombres, entonces, ¿cómo iniciarlas? Este mensaje va dirigido a todo el mundo, por supuesto, pero sobre todo a personas, si es tu caso, en el que haces muy pocas dominadas, o has conseguido hacer muy pocas, entre dos, cinco dominadas y te cuesta la vida, o incluso no haces ninguna, ni siquiera te levantas medio palmo hacia arriba. Entonces, es el de escribir dos tips, dos ejercicios muy efectivos para la iniciación, para la prueba de dominadas de la Policía Nacional. Dejar claro antes que es muy importante que entiendas, releas y comprendas muy bien la primera parte, el primer encabezado del artículo, que viene por escrito, que habla sobre, concretamente, qué fuerza o qué cualidad física hay que desarrollar en las pruebas de dominadas, porque como he dicho muchas veces anteriormente, si es la primera vez que vienes a este, o que me encuentras en YouTube o en Google, la prueba de dominadas no es una prueba de fuerza solamente, es una prueba de potencia. La potencia combina la fuerza, aplicación de la fuerza, y la velocidad con que se aplica esa fuerza. Junto con un tercer concepto, que es la fuerza resistencia, que es la que te permite ampliar tu número de repeticiones, porque resistes esa fuerza que estás aplicando más tiempo, y con velocidad. Dicho esto, y habiendo comprendido bien este concepto, relee, como digo, la primera parte del artículo, voy a describirte, o digamos, ejemplificarte con palabras, lo que viene escrito en la segunda parte. Primer tip. El primer tip consiste en buscar algún sitio donde puedas engancharte, puede ser en una mesa que sea robusta, que no tenga poco peso, puede ser, si estás en un gimnasio, en cualquier jaula de multipower, que la barra va enganchada a dos raíles y van subiendo y bajando, dirigiendo esa barra, o bien, puede ser con ejercicios utilizando TRX, que son las dos cuerdas o las dos bandas que van colgadas con un mosquetón en algún sitio, en algún techo, y puedes hacer ejercicios con tu propio peso corporal, TRX, ¿vale? Pero bueno, yo te recomiendo que empieces en un sitio donde puedas cogerte que esté fijo, que no sea como un TRX que no esté, pues, digamos, oscilando de un lado a otro los dos extremos de los que te cogerías. ¿Qué conseguimos con esto? Tenemos que conseguir que, justo como viene en la fotografía de la segunda parte del artículo, tenemos que conseguir que tu cuerpo esté inclinado de tal forma, tenemos que conseguir, imaginemos que, bueno, pues, esta es la barra, ¿vale? vista desde el extremo, y aquí estás tú, ¿vale? cogido de la barra, y tu cuerpo está inclinado sobre el suelo, de esta forma, ¿ok? Con esto conseguimos, con esta angulación, conseguimos que al no estar vertical, y por supuesto no estar suspendido al 100% de una barra, con el peso muerto, conseguimos que al hacer repeticiones subiendo y bajando, ¿vale? En esta angulación conseguimos que el peso de tu cuerpo sea menor. Además, aunque no es el gesto específico de la dominada, porque la dominada tienes que estar con los brazos totalmente extendidos y subir hacia arriba, aunque sea este gesto de subir y bajar, estamos entrenando gran parte, o por no decir la mayoría, de los grupos musculares de los músculos implicados en la dominada, ¿vale? Y empezamos a fortalecerlo de forma específica. Para jugar con mayor o menor peso, evidentemente, depende del punto de apoyo que busques, ¿vale? Si el cuerpo está más vertical, o está más inclinado, eso depende de cómo te vayas viendo tú. Lo ideal es que puedas hacer 10 repeticiones bastante cómodos en estas posiciones. Buscar la posición correcta entre 2 a 5 series por cada sesión de entrenamiento. Al final del artículo también digo cómo debes ubicar las sesiones de entrenamiento específicos para esto, ¿vale? Que es el primer tip. Ahora explicaré el segundo. Y durante cuánto tiempo, entre 1 y 2 meses, para iniciarte. Y luego probarte a ver cómo haces esa dominada. El segundo tip es utilizando la barra en sí, la barra de dominada en sí, ahora la estamos viendo de frente, ¿ok? Imaginemos que está pillada, bueno, en dos postes, o en... entre dos pilares, en fin. O la barra de dominada en la que estés entrenando normalmente, en el parque o en cualquier gimnasio, ¿vale? La idea es coger y poder tener algún taburete o algún... Perdón, poder tener algún taburete o alguna silla donde poder subirte y que al subirte la barra quede por la altura de la barbilla o por debajo, ¿vale? ¿Para qué? Con esto lo que conseguimos, o lo que yo quiero conseguir con esto que hagas, es que no tengas que hacer la subida todavía, con tu propio peso. Sino que desde arriba, ¿ok? Desde arriba, tú puedas cogerte, ¿vale? Te subes a la silla, una vez que estés a esta altura más o menos, sueltas los pies o apartas la silla y muy poco a poco te dejas descender reteniendo con toda la musculatura de la espalda y de los brazos. Muy poco a poco, ¿vale? Es decir, el ejercicio es solamente la bajada. Hasta que te quedas totalmente con los brazos extendidos. ¿Ok? Para volver a hacer otra, me subo a la silla de nuevo, me coloco la barra por encima, o sea, por debajo de la barbilla, la barbilla por encima de la barra, suelto los pies, le doy una patada a la silla y me voy descendiendo otra vez. ¿Ok? Con las indicaciones de serie y repeticiones que te he puesto en el artículo. ¿Vale? Que, bueno, depende de la fuerza que tengas, podrás hacer entre 5 y 10 repeticiones. Retén lo más lento posible. Eso es la fase excéntrica o fase negativa del ejercicio, se desarrolla muy bien y mucho la fuerza, la fuerza máxima. ¿De acuerdo? Porque estás reteniendo tu peso con la tensión, estás estirando los músculos, pero en realidad están contraídos, aunque se estén estirando. La contracción excéntrica es muy buena para mejorar la fuerza, sobre todo en fases iniciales. Con estos dos tips puedes empezar desde hoy mismo, entre 1 y 2 meses, y verás que al cabo del segundo mes, 3 días en semana, 3 días en semana, como mucho, verás una progresión muy, muy, muy sustancial. ¿Vale? Podrás hacer tus primeras repeticiones o aumentar las que ya tienes de base. ¿Ok? Como siempre, esperamos me gustas, comentarios, dudas, preguntas, todo lo que necesites saber, pregúntalo por aquí o por cualquier red social, y nada más. Si tienes alguna propuesta sobre algún nuevo videoartículo, hay una lista, una cola de varias peticiones que han hecho ya, en varias ocasiones, y tú no vas a ser menos, ¿vale? Aquí escribe todo lo que quieras, propon todo lo que quieras que se trate en este blog, en este canal de YouTube, y nosotros encantados lo publicaremos. Recordad que ya mismo van a salir las convocatorias de las plazas, que se supone que se rumorea que van a ser mínimo las mismas de la convocatoria pasada, así que es muy buena noticia, y recordad que puedes inscribirte en el entrenamiento gratuito de dos semanas, que está disponible para que te puedas registrar con tu nombre y tu correo electrónico, para acceder a una planificación concreta, correcta, profesional, sobre cómo llevar todas las pruebas, sobre todo en las partes iniciales, de tu entrenamiento para Policía Nacional. Así que, nada más por el día de hoy, me despido hasta una siguiente ocasión, en la que, bueno, espero que sea igual, si te ha gustado esta, o mejor incluso, dando tips y dando consejos y ayudas para mejorar en tu entrenamiento para la Policía Nacional. Así que, nada más, me despido de ti, hasta la siguiente, ¡Chao!